Bueno, hola a todos y a todas chicos y chicas de YouTube. ¿Qué tal estáis, chavales? Hola, soy Carmen1994able, chicos. ¿Qué tal, chavales? ¿Cómo estamos? En este vídeo os traigo nuevos eventos, nueva información referente a Pokémon Ingerlate y Pokémon Púrpura. Nuevos eventos de Terras Incursiones, ¿de acuerdo? Para la nueva generación. Y en el primer... el primer Pokémon que aparecería sería el Pikachu de Terratipo Agua. Bueno, aparecerán las Terras Incursiones de 7 Estrellas y desde el 12 al 25 de Julio de 2024. Aparecerá con Terratipo Agua. Si ya la habéis capturado anteriormente, pues no lo podéis volver a capturar, ¿de acuerdo? Eso sí podéis ganar caramelos raros, entre otras cositas. Interesante, ¿vale? El segundo tenemos a Dondoso de Terratipo Agua porque son varios eventos. Del 26 de Julio al 8 de Agosto. Gimme Gold forma cofre del 9 al 22 de Agosto. Y Dragonite de Terratipo Normal del 23 de Agosto al 1 de Septiembre. Por otro lado, también tenemos aquí todos los eventos que se han compartido hasta el momento de estas Terras Incursiones, ¿de acuerdo? Cabe destacar también que Pichu, Pikachu, Mimikyu, Raichu y Raichu de Alora con mayor probabilidad de Pokémon Shiny, ¿vale? Eso es del 12 al 25 de Julio. Contando con el Pikachu de Terratipo Agua, ¿de acuerdo? Por otro lado, tenemos a Tatsugiri en sus tres formas, curvada en Paldea, ¿vale? Languida en Noroteo y recta en Biodomo, con mayor probabilidad de Pokémon Shiny. Del 26 de Julio al 8 de Agosto, ¿vale? Aquí a Satguri. No, Tatsugiri. ¿De acuerdo? Ahí vemos las tres formas. Esto es del 26 de Julio al 8 de Agosto, ¿vale? Por otra parte, también tenemos a Guatrell, Riolu y Confei con mayor probabilidad de Pokémon Shiny y emblema motivación del 9 al 22 de Agosto, ¿vale? Que aquí lo estamos viendo, ¿de acuerdo? Aquí están estos tres. También tenemos a Larvitar. Larvitar, Vagon, Gomi, Esligo de Isui y Veldum con mayor probabilidad de Pokémon Shiny y con un emblema carisma del 23 de Agosto al 1 de Septiembre, ¿vale? Larvitar, aquí. ¿De acuerdo? Aquí están. Y los eventos de teras incursiones de antes de Pikachu, Dragonite, Don Doroso y Gimme Goal Forma Cofre. Esos son teras incursiones. Los otros son apariciones masivas, ¿vale? Que tienen un mayor porcentaje de aparecer Shiny, ¿de acuerdo? Que se multiplica la probabilidad, ¿de acuerdo? Que más, que más puedo decir por aquí. Que más, que más, que más puedo decir. Un momentito. Pues que Don Doroso, Gimme Goal y Dragonite Tera Normal, Tera Tipo Normal, aparecerán en las tres incursiones de siete estrellas. Bueno, aquí no especifica que Gimme Goal vaya a aparecer en las tres incursiones de siete estrellas, pero puedo intuir o suponer que si los otros tres son de tres incursiones de siete estrellas, incluido el Pikachu con Tera Tipo Agua, pues creo que Gimme Goal va por el mismo camino, ¿eh? Que creo que va a aparecer en las tres incursiones de siete estrellas, ¿de acuerdo? Así que nada más, un evento muy completito de... muy cargadito, un evento muy completo. Con teras incursiones y con apariciones masivas, por supuesto, y con mayor porcentaje de que aparezcan algunos que otros por Shiny, ¿no? Así que nada, chicos, nuevo evento de teras incursiones, muy repletito, muy completito. Así que, bueno, hasta aquí el vídeo, no tengo nada más que detallar hasta el momento, ¿de acuerdo? Espero muchísimo que os haya gustado, ¿vale? Un saludo grande y fuerte a todos y nos vemos en próximos vídeos que haga, chicos. Adiós, chavales. Hasta la próxima. Nos vemos. A ver, sale. Chao.